Hola a todos, yo soy Bels del blog La Chancia y los Libros y Momentos de Escritura y hoy os traigo un unboxing muy chachi. Me han llegado por sorpresa, no sabía que iba a llegar, acabo de terminar de comer, es decir, tengo unas pintas horribles del instituto, como solemos tener todas en general. Me han llegado y he dicho, ¿por qué no? Supongo que es de Planeta, porque me enviaron un correo y me dijeron que me iban a mandar algo que les pasara... sí, además aquí lo pone... que les pasara mi correo y la verdad es que es completamente una sorpresa porque no sé lo que me van a mandar, no sé qué libro hay aquí, por lo que veo es de pasta blanda y es delgadillo, así que vamos a ver, vamos a empezar a abrirlo. No voy a mirarlo, no voy a mirarlo. Lo voy a abrir y lo voy a enseñar a cámara y no pienso mirarlo, no. Vale, es este, que no sé qué es, y aquí está la cartita. Vale, mi corazón es solo para Harry. Me han dicho que es tipo After, no sé cómo será, obviamente le voy a dar una oportunidad a este libro, por lo que veo, bueno, tiene una portada bonita, a mí me gusta la portada, lomo, contraportada, pero quién sabe, no todas las historias comerciales son malas, lo que pasa es que After es jodidamente mala, ¿vale? Pero no está mal tampoco este tipo de cosas y veamos, veamos qué tal. La escritora se llama Lucía R., así que ya está, Lucía, Lucía, Lucía. Así que supongo que será catalana o será de aquí de España o algo. Y pues nada, me parece muy bonita la portada y cuando me lo lea ya os contaré. Seguramente creo que voy a hacer también una reseña de este libro, ya que las reseñas de After y ese tipo de librillos han tenido mucha visita. Así que haré una reseña de Mi corazón es para Harry y ya os contaré qué tal va. Aquí el unboxing, pues era un vídeo muy improvisado, va a ser muy cortito, pero he dicho, ya que llevo un tiempo sin grabar uno, ¿por qué no lo grabo? Y ya está, y pues nada, la semana que viene o este fin de semana o no sé, grabaré otro vídeo y lo subiré y nos vemos en un próximo.